Su NAS presenta su nueva oficina en Amazonas. Para garantizar el servicio de saneamiento en el ámbito urbano y rural, Su NAS inaugura su nueva oficina descentralizada en la región Amazonas, con el objetivo de supervisar y fiscalizar la prestación del servicio de las EPS a todas las provincias de la región. Queremos que esta oficina sea la casa del usuario, donde el usuario se sienta atendido, se sienta escuchado y además que sienta que sus reclamos son canalizados y solucionados en el menor tiempo posible. Y la verdad es que con mucha expectativa para ese trabajo, para poder desarrollarlo también en el área rural, que es más complicado. Tenemos que trabajar en temas de capacitación, de convencimiento con la población, de tal manera que eso nos ayude a la mejora del servicio y de hecho que eso contribuirá para la mejora de la salud de la población a más grande. La principal dificultad que se ha estado presentando en los últimos tiempos es la socialización, en lo que es la importancia del agua y saneamiento en la parte rural. En ese sentido creo que se complementa nuestro equipo con el equipo de SU NAS para poder tomar las acciones pertinentes, a concientizar a la sociedad sobre el uso del agua y tener un agua de calidad. Hay un reto grande, que para nosotros como CAF y Ministerio de Vivienda lo es, y es el tema de lograr que la prestación del servicio sea valorado en la medida que se requiere. Y hay un trabajo fuerte de acompañamiento. Creo que nos integramos en un gran equipo de profesionales y con mucha sensibilidad social, que eso es lo más importante. Dar al alcance de que no solamente va a haber el tema de estar atentos a los servicios que prestan las empresas prestadoras de agua potable y saneamiento, sino también es el tema del servicio hacia las zonas rurales, que me parece que es algo que, en la población, me parece que va a ser la expectativa a estar mayor. Amazonas es una región que tiene muchos problemas todavía en que la población acceda a servicios de calidad, no solamente en la parte rural, sino también en la parte urbana, y ese es el desafío que tiene la ODS acá. Y finalmente queremos estar más cerca a la conservación de las fuentes de agua, porque es el principal insumo que utilizan los prestadores para proveer el servicio de saneamiento. Sunas, el regulador del agua potable.